Siempre te conviene tener tu plan B. En negociación lo vemos a través del VATNA. El VATNA es la alternativa que nosotros podemos tener, no llegar a un acuerdo y hacer esto, pero tu plan B te va a fortalecer ese VATNA, te va a dar más flexibilidad y te va a dejar que en los momentos que estás negociando y ves ese problema de tomalo o dejalo, ves ese problema de que no están llegando a un acuerdo, pero si crees que podes, entonces ahí es cuando más te sirve la posibilidad de tener ese plan B. El plan B siempre te va a ayudar en todas negociaciones, en cómo nos movemos. Algo para descubrir ese plan B, para darte cuenta dónde estás, es preguntarte cómo. ¿Cómo hago tal cosa? ¿Cómo hago si no cerramos? ¿Cómo hago esto? Entonces, empiezas a tener ideas. Esas ideas las tenés que llevar a alternativas tuyas y esas alternativas tuyas, la mejor va a ser una, va a ser el plan B, va a ser tu VATNA. Siempre busquemos eso. ¿Por qué? Porque te da el poder que no tenemos, te lo da, ¿cierto? ¿Gracias a qué? Gracias a que controlamos, a que llevamos adelante ese plan B. Otra pregunta que normalmente nos hacemos es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si no logro esto? ¿Qué pasa si yo llego a esto? ¿Qué pasa si? Ese, ¿qué pasa si te va a ayudar a pensar en que lo que quieres es una cosa y qué pasa si esto no se da? ¿Qué pasa si yo puedo lograr esto? ¿Qué pasa? Determine las cosas. Eso te va a dar el plan B. Búscalo. Trabaja en ese plan B que te dé la fortaleza. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene hasta que nos vemos atacados en que tenemos que tomar algo que no nos sirve. Tenemos que tomar algo que en realidad es algo contraproducente. Porque muchas veces en estos acuerdos lo que te pasa luego es que al mes quieres salirte del acuerdo, quieres salirte. Y eso te cuesta más. Algo que mucha gente piensa que el precio es lo más importante, ¿no? Eso es lo que pensamos. Y tenemos que corregir eso. Tenemos que corregir que el precio no es el único elemento. Tenemos que corregir que siempre quiero tener un VATNA. Tenemos que corregir que quiero tener ese plan B que me ayude a ver muchas esas cosas. Lo puedes ver. Lo explico en mi libro, Nunca temas negociar. Lo puedes ver, puedes ver bien, bien claro por qué las consecuencias y cómo definir. Hay 10 preguntas que te ayudan a armar ese VATNA. El plazo es otro tema. En muchas negociaciones, plazo, cuándo se entrega tal cosa. Es un tema que a veces te requiere el plan B. Te requiere el plan B por el hecho de que si me lo vas a entregar tan tarde, a lo mejor me convenga hacer con alguien de menor calidad o con alguien de más calidad, pero pues lo puedo implementar ese amigo. Entonces siempre. Otros temas es, si yo tengo algo que no lo voy a lograr. Hoy estoy negociando algo que yo me doy cuenta de que no lo voy a lograr, pero lo que lo quiero. Ahí es cuando me viene de la mano tener un plan. Y mucha gente tiene plan A, plan B, plan C. En mi libro yo te explico qué pasa cuando yo no quiero tener un plan B. Cuando hay una sola posibilidad y digo, bueno, no hay ninguna alternativa que siga adelante con otro. ¿Por qué eso hay veces es importante? Porque en ese momento vas a requerir focalizarte en un solo objetivo. Y pues ya has visto que no te conviene ese plan B. Que hay otro plan B que no es de la calidad, no es lo que vos realmente estás buscando. Y, ¿no es cierto? Y hay cosas que, bueno, que no hay, no hay la posibilidad de obtener ese plan B. Cuando no hay esa posibilidad, yo estoy de acuerdo de prepararme bien y ser más flexible durante. Porque el plan A puede lograrse con determinados cambios sin que uno llegue al plan B. Un ejemplo es, si estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en nosotros, yo te puedo ofrecer tal cosa, yo te puedo ofrecer, yo te ayudaría a vos a que ustedes hagan esto, esto. Hay muchas cosas que no nos cuesta dinero y que no sabemos que las podemos ofrecer. ¿Por qué? Porque pensamos que lo que nos cuesta dinero es lo único que los otros quieren. Y no es así. Entonces, acordé siempre de pensar, ¿qué es lo que no me cuesta dinero que puede atraerle a mi contraparte? ¿Qué puede ser eso que mi contraparte quiere ya mismo y que haría que nosotros cerremos ese trato? Bueno, ya sea sin ir al plan B o yendo al plan B, pero es algo que todos tenemos la posibilidad de ofrecer. Y pensalo. Fíjate, algo que te va a ayudar mucho en el plan B es, aquí en mi libro hay una sección donde tenés videos, tenés videos y dentro del video tenés uno que te enseña a cómo prepararte, con una hoja y todo. Y puedes buscar el link aquí debajo, el link de la hoja de preparación. ¿Por qué te digo esto? Porque durante la preparación es cuando nos damos cuenta si me conviene o no, si quiero pensar o no en el plan B. Yo soy de la idea de tener un plan B, soy de la idea de que te apoyes en eso, soy de la idea de tener un VATNA, pensar tu VATNA, analizar el VATNA de la contraparte. Para más sobre el VATNA tenés cinco o seis videos acá en YouTube que los podés ver. El VATNA es una de las herramientas más importantes que se ha creado en el ambiente de la teoría de la negociación porque nos sirve, nos sirve, nos da poder, nos da flexibilidad, nos ayuda a lograr lo que queremos justamente analizando no sólo la alternativa que yo tengo, sino la alternativa del otro. Se publicó en este libro, en el CIDA Acuerdo. Después que yo negocie, después que terminaste la negociación o cuando estás durante la negociación donde vos ya sabes qué resultado vas a tener, ¿no? Cuando estás en ese punto es donde vos comparás ese resultado que estás por obtener que si cerras lo logras con tu alternativa. Quiero explicar algo acá. La gente confunde la alternativa con la opción. Muchos de nuestros negociadores cuando vienen a los cursos nuestros a trabajar con nosotros, nuestros clientes, confunden eso y son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la alternativa es algo, como lo dije recién, es algo que yo no lo muestro, yo no lo muestro, yo lo pienso, yo comparo el resultado que estoy obteniendo con la alternativa que tengo. Pongamos, por ejemplo, un auto. Si yo te estoy comprando el auto a vos, te quiero comprar el auto. Si yo comparo, me estás vendiendo el auto por $10,000, por $10,000 dólares, pero yo tengo otro auto en $9,500. El auto de $9,500 es mi alternativa. Pero yo no te lo digo a vos. Me lo quedo, la alternativa me la quedo. Pero la opción es, si yo te estoy comprando el auto por $10,000 y pongo opciones de pagarte en cuotas, de hacer esto, de pagarte una parte ahora, otra parte después. Son distintas opciones dentro del acuerdo, distinto a la alternativa. La alternativa es algo mío que yo no lo traigo a la mesa, a no ser, vamos a ver, estrategia más avanzada que lo puedes traer. Pero la opción sí lo traigo a la mesa. Entonces no confundan esa parte. No podemos mezclar eso. El VATNA es si yo negocio, tengo un acuerdo, ya por $10,000 me lo vendes, entonces yo comparo los $10,000 tuyos con el otro auto que yo tengo por $9,500. Entonces, ¿cómo generar tu VATNA? ¿Cuál es la mejor forma? La mejor forma es hacer un listado de acciones que tenés. Acciones que vos tenés si no logras el acuerdo conmigo. Y yo voy a hacer acciones si yo no logro el acuerdo con vos. ¿Cuáles van a ser acciones? Ir a una concesionaria, mirar en el diario, buscar en internet, buscar... Son distintas acciones que yo las fui haciendo y dentro de eso busco la mejor. Y justamente tengo una... Vos me ofreces el auto por $10,000, pero tengo una mejor alternativa por $9,500. Con la misma cantidad de kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo fundamental que tiene el VATNA. Todos tenemos que generar un pequeño VATNA. Tenemos que estudiar el VATNA antes de ir a una negociación. Porque te da poder, el VATNA te da una posibilidad de generar ese poder de decir... Bueno, yo sé que tengo a $9,500, entonces estoy cómodo de seguir pidiéndote más. Porque yo, si no, me conviene irme al otro. Por eso te da el poder de estar cómodo, de confianza, de tener flexibilidad dentro de la mesa. Porque sabes que tienes otras alternativas. Bueno, no se olviden de eso. Y suscríbanse y compartan el video. Otro punto. Otro tip. Estudia el VATNA de la contraparte. Si yo puedo ver cuántos autos hay en el mercado. Porque veo, y veo que hay muchísimos autos. Yo sé que a lo mejor, vos, este, al auto donde lo tenés, lo tenés demasiado alto. Entonces, yo veo tu VATNA. Puedo estudiar, puedo analizar tu VATNA. Otro tip que les quiero dar. No lo revelen. No digan el VATNA tuyo. La alternativa tuya. No la digas. No la digas. A no ser que sea que ya, que ya llegue a un punto en que sea necesario. Porque ya estamos muy cerca. Entonces, pero si no. ¿Cuál es el problema de decir el VATNA? Que si yo te digo el VATNA, vos me lo podés usar. Veamos el ejemplo de que hablamos del auto. Vos me estás ofreciendo el auto de $10,000. Y yo lo quiero pagar a $9,500. Y yo te digo, mira, este, acá tengo en este, acá tengo el auto, el mismo auto que el tuyo. Que está a $9,500. Ah, me dice, déjamelo ver. A ver si a $9,500. Y mira y dice, bueno, está a $200 kilómetros de acá. ¿Cuánto te va a costar eso? Entonces, él puede elaborar en tu VATNA. Y eso es decisión tuya. Es tu información. Vos elaboraste. Vos trabajaste en eso. No tenés que estar regalando tu tiempo. Entonces, cuidado cuando revelamos nuestro VATNA. Roger Fisher, el autor del CDA Acuerdo. Entonces, Roger, el primero. Roger fue profesor mío en la Universidad de Harvard. Y él siempre decía, ¿qué preferís vos tener? Si vas a una negociación con tu jefe. ¿Preferís tener una pistola, una 9 milímetros? Decía. Una 9 milímetros y tenerla escondida para pedirle un aumento de sueldo. ¿O preferís tener una carta? Una carta de la competencia. Una oferta de la competencia. ¿No es cierto? De tu jefe. ¿Dónde te ofrecen más dinero para irte a trabajar con ellos? ¿Qué es mejor? ¿Qué tiene? ¿Qué tienes más fuerza? ¿Qué tiene más poder? Poder. Obviamente, todos sabemos. Lo que más poder va a tener en mi negociación. La carta. La oferta. Esa oferta que yo, si no nos ponemos de acuerdo, me voy a trabajar con el competidor de mi jefe. Se dan cuenta. La pistola no tiene poder. ¿Por qué me voy a poner a disparar? ¿Amenazarlo? Dame el aumento si no te pego un tiro. No. O sea, y le gustaba hacer porque realmente tiene... Ahí vemos el poder que tiene trabajar. Y descubrimos que generar un VATNA no es simple. No es tan fácil. Así que tienen que ponerle trabajo. Los buenos negociadores invierten tiempo en esto. Invierten porque saben que esto te sirve para todo el momento en que estás en la negociación. Te sirve para entenderte a vos mismo qué es lo que querés. Cuáles son tus intereses. No se olviden. Es una alternativa. Busquen. No se confundan con opciones. Es la alternativa. Si al cerrar una negociación, lo más importante es precio. Cuidado. Es tu problema. Siempre tenemos que trabajar durante el proceso de negociación. Para que tanto como compradores como vendedores no sea eso lo más importante. Muchas veces es hacia donde vamos y nos estancamos. A donde nuestra negociación se traba. Donde ambos se enojan. Ambos se ofenden. Y se van porque le pusieron demasiada importancia al precio. ¿No? Yo te voy a mostrar otras técnicas. Otras tácticas. Para que el precio, si bien es muy importante. En el regateo hay que tener espacio. Hay que tener otras herramientas que te ayuden a mantener, a preservar esa relación. Por ahí la otra parte piensa que vos no querés cooperar. Porque te pidió algo que vos ya no podés dar. O a la inversa. Si vos crees que esto no tiene solución. Estás equivocado. Te vas a dar cuenta. Por lo general siempre creemos que lo más importante, lo único importante es el precio. Pero escúchame. Hay otras alternativas. Estábamos en un caso. Acá en Pensilvania. Donde al trabajar con esta empresa. Mi cliente estaba pidiendo 50 millones de dólares para vender la empresa. ¿No? Entonces estaba la evaluación. Estábamos todos de acuerdo con eso. Pero había presión, presión, presión sobre el precio. ¿Qué es lo que habíamos hecho antes? Habíamos puesto, no es cierto. Habíamos hablado de los empleados. Habíamos hablado de los fondos de retiro. Habíamos hablado del no compete, no solicitation. Cómo mi cliente se iba a quedar. Qué es lo que iba a hacer en el futuro. ¿No? De punto tal que en todas estas negociaciones, toda esta charla. Lo que terminó sucediendo fue que el precio de 50 millones bajó a 42 millones. Entonces me decís, bueno, pero entonces tu cliente perdió. Pero escúchame. Fíjate una cosa. De 50 bajó a 52. Pero hubo un acuerdo por 10 años. Donde a él le estaban pagando unos 20 millones a la nueva empresa. Y le permitían a él competir. Le permitían a él trabajar en la industria. Siempre y cuando esté debajo del paraguas de esta compañía. Entonces, de esa forma, él le vendió un 42. Pero sacó un contrato. Era unos 10 a 20 años. Era 10 años a otros 10 millones garantizado. Y renovable a otros 10. ¿No? Donde él estaba por unos 20 años. La empresa de él podía seguir trabajando en base a eso. Entonces, vos ahí te das cuenta cómo, ¿no es cierto? Si se hubiesen focalizado demasiado. Si nos hayamos trabado en el precio. No hayamos podido avanzar. Y se pudo avanzar. Y yo sé que esto parece imposible. Parece difícil. Pero está ahí en que nosotros tenemos que empezar. Tenemos que empezar a prepararnos bien. Empezar a discutir. Empezar a charlar con la contraparte. De forma tal que la contraparte se dé cuenta que hay otras opciones. Y te voy a mostrar tres puntos claves en todo esto. Lo primero de todo. Tenemos que trabajar con empatía. Tenemos que escuchar con empatía a la contraparte. No simpatía. Mucha gente confunde empatía con simpatía. Ahí está el gran problema. El problema está en que no es simpatía. Es empatía. Estudiar cómo van a ser los próximos movimientos. Y por qué está defendiendo. Por qué quiere lo que quiere. Busca el libro mío. Nunca temas negociar. Acá explico bien y doy en detalles. Te va a ayudar muchísimo a que lo veas. Porque es muy importante entender. Escuchar. Utilizar la empatía para descubrir. Cuáles son los movimientos futuros de mi contraparte. Lo estoy adivinando totalmente. Pero es mucho más importante y mucho más fácil. Estar trabajando y adivinando algo. Y ver más o menos hacia dónde va a caer la pelota. Que no tener ni idea. El segundo punto es el Vatna. El Vatna. Y escúchame bien acá. Porque yo lo que tengo que hacer. Es el Vatna del otro. Yo tengo que trabajar. En. Sacarle fuerza al Vatna al otro. Déjame en este video más claro. Debilitar el Vatna al otro. Destruir el Vatna del otro. Tratar de que el Vatna del otro no tenga tanto poder. Y vos puedes ver acá. Puedes ver otros videos sobre el Vatna. He hecho muchos videos sobre el Vatna. Aquí en el canal nuestro. Suscribite al canal. Es la alternativa que si no logramos el acuerdo. Él iba a hacer tal otra cosa. Entonces. A ese. Ese es. Lo que nosotros debilitamos. Lo debilitamos a tal punto. Que. Mi cliente pasó a ser. No es cierto. La. Esa fortaleza. Mi cliente. Gana. No solo los 42 millones que vende. Sino. 20 millones en contrato. A futuro. Eso es lo que te beneficia. Si estás viendo esto. Es porque estás. Estás creciendo como un líder. Y eso es. Fundamental que nos demos cuenta. Que eso es lo que más. Nos ayuda. Nos ayuda. Cómo descubrir. Que en esos momentos. Es donde más nos trabamos. Y el otro es. Cómo enmarcas. A la negociación. Si yo enmarco la negociación. Equivocadamente. Con errores. Yo te explico bien. Los detalles. Cómo hacerlo acá. Si yo la marco. Con errores. Yo no voy a llegar. Hacia donde yo quiero. No es lo mismo decirte. Yo le escribo el libro. No es lo mismo decirte. Vamos a ir a. A pelear. Por la paz del mundo. Que vamos a ir a destruir. A otra gente. Que. Que no han respetado. La paz. Porque no. No queda bien. Si vamos a pelear. Por la paz del mundo. Todo se van a sumar. Si yo digo. Voy a destruir a la gente. Ya. Ya no estoy respetando. El común denominador. Que es. La paz. Porque se suena. Como que. Yo estoy. Peleando y destruyendo. A las personas. Entonces. Cómo yo. Cómo yo encargo. Cómo desmarco. La negociación. Es clave. Tengo que. Tengo que respetar. Tenemos que trabajar. Muy bien en eso. Eso nos ayude muchísimo. Si la persona no sabe hacer eso. Va a cometer errores. Siempre. Siempre. Baja esta hoja. Acá abajo. Tienes. Esta hoja. con cómo descubrir tus intereses, cómo hacer para ser un mejor negociador. Esta hoja me ayuda a entender a dónde están mis objetivos, qué es lo que yo realmente quiero, cuáles son mis alternativas. Eso me va a permitir a mí enmarcar una buena negociación. No me voy a equivocar ahí en el momento de negociar. Más videos sobre esto, te recomiendo que te suscribas. Entonces, suscríbete acá al canal nuestro y participá, comentame acá. Comentame, me interesa saber qué es lo que, cuáles son, porque la posibilidad del éxito empieza cuando uno se prepara, cuando uno comenta, cuando uno trabaja, interactúa. ¿Qué otras cosas te gustaría escuchar? Entonces, clave número uno, parece imposible, pero está ahí. El secreto está en que el precio no puede ser el único. Yo tengo que buscar otros elementos, ¿no? Tengo que buscar empáticamente, tengo que escuchar, tengo que aprovechar. Si no estoy seguro, yo tengo que aprovechar los primeros momentos para escuchar bien y para saber hacia dónde él puede ir, qué es lo que puede estar pensando. ¿Dónde está mi ventaja? El punto número uno. No es simpatía, esto es empatía. Escuchar, tratar de entenderlo, ¿para qué? Para ser más poderoso en lo que yo quiero lograr. Eso es el punto número uno. Y nunca te olvides que el marco, el marco que estoy haciendo, ¿no? El marco que estoy haciendo. Y en ese marco trabajar en debilitar el bagna del otro va a ser uno de los mejores puntos, las mejores fortalezas que vas a tener. Por ahí no nos damos cuenta y por ahí creemos que el otro, pero si yo entiendo tu bagna, yo no tengo que hacer nada ilegal para disminuirlo. Yo lo puedo, lo que yo puedo hacer es ofrecerte mejores cosas desde mi punto de vista, desde mis servicios. Que eso hace que el bagna, el otro bagna que vos tenés, la competencia, el otro lugar donde vos podés ir, se no valga tanto. No tenga ese valor que realmente le podés haber dado al principio. Esas son distintas estrategias más avanzadas que te invito. Tenés un montón de estrategias. Tienes el método de Harvard, el método de Wharton, tenés un montón de cosas acá en el canal nuestro. Es para ayudarte. Porque si sos líder, este tipo de video te va a ir alimentando en distintas alternativas, distintas tácticas, distintas estrategias que vas a poder hacer cuando estés negociando. No te olvides nunca que el mejor momento para aprender estas tácticas es ahora, no cuando las tengas que usar. No reveles el bagna cuando este bagna es débil. Si vos tenés un bagna que es muy débil, tenés cuidado con eso. Trata de jugar a que, mentir a que es mucho más importante. Porque cuando uno tiene un bagna débil, uno muestra como que hay algo, un aire de desesperación. Algo como que, si yo tengo un bagna débil, vos sos mucho más importante en mi negociación. Porque yo realmente te necesito porque el bagna no estoy muy interesado. No me gusta el bagna. La alternativa esta no es tan tan buena. Acordate, la alternativa la voy a usar si yo no logro el acuerdo con vos. Entonces, si estás desesperado, te debilita a vos y te van a apurar en eso, ¿no? Entonces, tampoco muestres prisa. Muchas veces cuando la contraparte muestra prisa es porque el bagna es débil. Entonces, vos te das cuenta que el bagna de ellos es muy débil y como que quieren lograr el acuerdo con vos por eso. O están estresados. Un ejemplo que te puedo dar es un crédito bancario. Poner que estás sacando un crédito. ¿Qué pasa? El operador quiere saber cómo están, cómo están trabajando ustedes, qué están haciendo. Quiere saber más sobre tu negocio. Y vos lo explicaste, estás por comprar, estás por adquirir algo y vos tenés que buscar este crédito. Y bueno, y él va a empezar a entender porque él sabe que va a competir con otros bancos, va a competir con otras entidades. Entonces, va a querer entender. Y si vos estás desesperado por cerrar ya, se va a dar cuenta que no tenés otro banco, ¿no? Que no, que no hay. Que tenés prisa, le va a dar miedo. ¿Por qué tiene tanta prisa? Viste como son los bancos. Ellos le prestan el dinero a la gente que no necesita. Cuando no necesitas dinero, te lo quieren prestar, quieren que lo use. Y cuando necesitas, no, 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 no. Pero bueno, tampoco te muestras estresado. Ese es un claro ejemplo. Cuando uno está trabajando con algún bancario, lo mejor que podés hacer es, si estás trabajando con una entidad bancaria, contacta a otras y comentale lo que estás haciendo. Y contacta inversores, ¿no es cierto? Y pedí a gente que preste dinero. Porque esas pueden ser alternativas que el banco difícilmente pueda competir. Y muchas veces son buenas. Son buenas para generar esa competencia, para generar que el banco diga, no, no, yo quiero mantenerlo a Pablo como cliente. Este, el segundo, el segundo punto que te aconsejo es no fanfarrés. No, 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 no digas mucho de tu banda. Este, ¿por qué? Y porque cuando uno lo habla mucho, parece como amenaza. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, si alguien te pregunta directamente. Si vos estás trabajando con el banco y el banco te pregunta directamente, ¿cuáles son las alternativas que tenés si yo no te doy el acuerdo? ¿No? Este, lo primero que hay que hacer acá es prepararse impecablemente. Tenés que preparar, tenés que mostrar al banco o a la contraparte que estás preparado. Que estás preparado. Para eso les recomiendo, bajen esta hoja, la hoja de preparación. ¿No es cierto? Bajen esta hoja que tiene 10 preguntas. Y estas 10 preguntas te van a ayudar a entender a dónde estás en la negociación. ¿Qué estás? ¿Qué querés? ¿No es cierto? Y la pregunta número 6. Este, te ayuda a identificar este VATNA. No dice VATNA acá, pero dice posible alternativa. Identifica cuál es la mejor. Entonces, lo primero es eso. Y si te hacen la pregunta directamente. Bueno, decir claramente esto. Estamos trabajando en varias alternativas. No mientas, nunca mientas con el VATNA porque el VATNA genera otro tipo de discusiones, de charlas. Entonces, si estamos trabajando en varias alternativas. Entonces, lo vas a dejar un poco tranquilo, pero intranquilo. ¿No? O sea, que no le mentiste, no te embarraste. Tener cuidado en esto porque todas estas preguntas, por lo general, van a ser chequeadas por tu contraparte. Van a estar chequeando eso. Entonces, acuérdate de eso. No fanfarrones, no te muestres. Y fíjate de que cuando te pregunten, cuando tengas que hablar, le explicas que estás estudiando otras alternativas. Que no estás mintiendo y fundamentalmente demostras que estás preparado, preparada. Bajas esta hojita y esta hoja te va a ayudar muchísimo. Los buenos negociadores no son los que ven más videos, sino los que ejecutan, ejecutan, ejecutan. Entonces, ejecuta y mirate otros videos. Mira el video de alternativa versus opciones para entender. Mira los siete elementos del método de Harvard. Mira las etapas. Te va a ayudar a entender dónde estás y cómo es este proceso. Que es muy ventajoso a la gente que lo sabe usar. Es muy ventajoso. Y bueno, acuérdense, yo llegué acá a Estados Unidos con nada. Con nada, nada, nada. Y gracias a Roger Fisher, gracias a la universidad que me ayudó a aprender esto. Me fue muy bien, gracias a Dios. No me puedo quejar. Y vamos al tercer punto, el tercer tip que te quiero dar. No rebeles, acuérdate de esto, no rebeles tu banda muy pronto. Hay gente que le encanta, hay gente que se prepara el banda y lo primero que quieren hacer es rebelarlo. Es decir, decirle al otro lo que yo tengo, lo que es esto, lo que es el otro. Eso es un error. Cuidado con eso. Trata de no rebelarlo tan rápido. Trata de generar valor. ¿Por qué? Porque cuando yo revelo, cuando yo vengo y te digo, mira, yo tengo esta otra alternativa de tal banco. Enseguida ya empezamos a competir en eso. Por qué no, por qué no dejás que el banco te explique más, que vos explique más sobre el banco. Y puede haber otras alternativas, puede haber otras formas de solucionar esa necesidad del crédito. O un proveedor, si vos a un proveedor le amenazas, le decís, mira, esta es la alternativa. Si vos no me da este precio, yo voy con tal. No te conviene. Como estás viendo, al momento en que vos estás hablando de tu banda, generas un movimiento hacia la competitividad en la negociación. Lo primero conviene trabajar en forma cooperativa y después vamos a cooperar. No se va a competir para ver quién se lleva qué. Entonces, estás salteándote la creación de valor en una negociación. Te aconsejo, no hagas eso. No des el banda a conocer porque enseguida todos empezamos a ver qué es para mí, qué es para vos. Entonces, trabaja a ver, trabaja a entender a tu contraparte. Tu contraparte es la persona más importante en la mesa. Es el héroe de la negociación. Trata de comprender, es el protagonista. Trata de entender, porque mientras más lo comprendas a él, mejor vas a ver las cartas. Mejor vas a ver lo que él necesita. Y mientras mejor sepas lo que él necesita, mejor te va a ir. Vas a ver. O te vas a dar cuenta que no es él con la persona o ella con la persona que le quieres hacer. Entonces, al final sí lo puedes dar. Al final sí lo puedes dar. Pero al principio no. Trata de mantenerte firme. No irte de golpe. Y para eso es fundamental que bajes esta hoja y te prepares. Prepares, ejecuta, baja. Y en cuanto tengas una situación que requiere una posible negociación, que tenés que persuadir a alguien, que tenés que influir a alguien, te aconsejo que leas esta hoja. Te va a ayudar muchísimo. En la hoja de preparación, la pregunta número 6 es identificar posibles alternativas a seguir si no logras el acuerdo. Esto, pensarlo, trabajar en esto, te va a dar poder en toda negociación. Y vamos a ver ejemplos de esto. Porque siempre, si yo estoy negociando con vos, y si, por ejemplo, yo quiero comprar tu auto, ¿no? Y yo estoy enamorado de tu auto y lo quiero comprar. Pero bueno, estoy tan enamorado de tu auto que no he buscado en ningún lado alguna alternativa a este auto. Entonces, vos tenés poder sobre mí. Porque yo no estoy buscando ninguna alternativa. Pero si yo estoy enamorado de tu auto, pero estoy buscando alternativas. Alternativas que son muy comparables con tu auto, ahí el poder cae porque no vas a poder imponer tu precio tan fácil porque yo tengo otras alternativas. Entonces, con esto, el punto número 1, el tip número 1, te voy a dar 3 ideas con 3 ejemplos. El punto número 1 que quiero es que siempre trabajes para mejorar tu VATNA. Es un trabajo continuo. Por ejemplo, si, otro ejemplo, si estoy por, quiero buscar un nuevo empleo. ¿Qué es lo que hago? Y puedo, una de mis alternativas puede ser tomar una certificación. Toma una certificación en negociación justamente para que en ventas tenga más valor. Cuando yo muestre mi resumen, cuando muestre mi currículum VITAE. ¿No? O sea, estoy estudiando, estoy buscando algo que me dé más valor en el mercado. Entonces, eso es una forma de generar alternativas. Entonces, empiezo a trabajar. ¿Para qué? Para poder tener mejores alternativas. Cuando vaya a buscar. No, yo estoy certificado en esto. Entonces, las posibilidades que voy a tener, mejor voy a tener mayor poder en la mesa de negociación. Entonces, no te olvides. Siempre mejora tus alternativas. Mejora tu VATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. O M-A-N-A-N. MAN. ¿No es cierto? Mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿No? Al acuerdo negociado. Entonces, esto viene de Harvard. Esta es la Universidad de Harvard. Los que, Roger Fisher y Willi, son los que arman esto. El segundo tip que te voy a dar. Esto es por la práctica. De verlo. De estar todos los días trabajando con distintos VATNA. Con distintos clientes. Es que no dejes. No dejes que te lo saquen. No dejes que te... Hay gente que te va a basurear. Que te va a desprestigiar el VATNA tuyo. No dejes que eso sucede. Y si lo hacen. No lo defiendas. Pero no dejes que te caiga en la cabeza. Porque, por ejemplo. Si yo quiero comprar tu auto. Mi alternativa es otro auto. Si yo vengo y te comenté y te mostré el otro auto. Lo primero que vas a hacer vos es mirar todos los puntos negativos en el otro auto. Para que el tuyo tenga mayor valor. Entonces, tengo que tener cuidado en eso. Tengo que empezar a pensar. Tenemos intereses opuestos. Desencontrados. En que vos querés que yo no busque esa alternativa. Que no vaya por esa alternativa. Sin embargo, por el motivo que yo te estoy comentando. Es justamente para que nos podamos poner de acuerdo en el precio. Y en las condiciones en que me entregas tu auto. Me seguís, ¿no? O sea, la importancia está en trabajar en eso. Y por favor, suscríbanse al canal nuestro de YouTube. Y bajen esta hoja. Esta hoja es muy importante. Te va a ayudar a ejecutar. Y te digo que te suscribas porque todos los días salen videos nuevos. Y escribí tus comentarios. Esto, este video que estamos haciendo es justamente porque nos han pedido. Nos han pedido. Entonces, cada cosa escribí. Y nosotros, hay gente que quiere tener más poder. Quiere saber cómo negociar mejor. Bueno, esto es la clave de la preparación. Es para negociar mejor. Y el BATNA es para realmente tener poder en la negociación. Perfecto. El tercer punto que te quiero dar. Que quiero charlar contigo. Es cómo lo determinamos al BATNA. ¿No? Cómo lo determinamos. Y este es el video número dos. De dos videos. Acuérdense. Vean el otro también. Lo primero que tengo que hacer. ¿No es cierto? Cuando yo llego acá. En la pregunta seis. Identifica las posibles alternativas. Yo hago una lista de esas alternativas. Realiza una lista. Ponte cómo. Hacé una lista. ¿No es cierto? Y tenés tu lista de todas las alternativas que tenés. Dentro de esas alternativas. Tenés que buscar cuáles son las mejores. ¿O no? Y buscas las mejores y decís. Bueno. De estas mejores. ¿Cómo las? A estas. ¿Cómo las puedo mejorar? Porque las ideas están. Y entonces después veo en esta lista. Y después veo que estas. A estas las puedo mejorar de tal forma. De tal otra. De tal otra. Y entonces empiezas a trabajar en eso. Y vas a descubrir que no solo tenés la lista. Paso número uno. Sino que vas a seleccionar y ver las mejores. Paso número dos. Y de ahí. Una vez que tenés. Este. Estas. Estas ideas mejoradas. Entonces ahí empezás a seleccionarla. Y te quedas con una. O con dos. Que son tus. Badnas. ¿No? Eh. ¿Y qué vas a hacer? Una vez que vos tengas el badna. Eh. Este. Suponete que yo quiero. Comprarte una casa. ¿No? Y la casa tuya es la casa que más me gusta. O sea que. Que realmente quiero comprarte la casa. Pero. Soy un muy buen negociador. Hago mis deberes. Sigo como lo dicen acá en el Instituto de Negociación. Toda esta gente. Como toda esta gente habla de que tenés que hacer esto. Sigo todos los diez puntos. Me ordeno todo. Y voy a negociar. Pero ¿qué pasa? Tu casa es la que más me gusta. ¿Qué es lo que hago ahí? Lo primero que hago. Es voy a negociar. Con el badna. Siempre te conviene negociar con la alternativa B. No con la A. ¿Por qué? Porque quiero aprender sobre la industria. Sobre esto. Sobre lo otro. Este. Puedo ser un poquito más agresivo. Con el otro. No. Con tu casa. Porque tu casa es la que más me gusta. De las dos casas. La que más me gusta es la tuya. Entonces me voy a negociar con el otro. Aprendo. Veo las condiciones. Veo lo que él me dice del mercado. Cómo estaba. Aquí esto. Aprendo todas esas cosas. Sobre las casas. Las propiedades. Esto y lo otro. Y después. Tengo un precio. Y de ahí vengo. Y ahora sí negocio con vos. Habiendo entendido. Y comprendido. Y negociado. La otra. Ahora sí me siento a negociar con vos. Ahora sí. Te puedo poner una oferta. Y ahora voy a especular. Bueno. La que más. Tu casa es la que más me gusta. Porque tiene pileta. Pero por la pileta. Me estás pidiendo 100 mil dólares más. O sea que. A la otra. Le puedo por 50 mil. Le puedo poner una pileta. O sea que ahí me ahorro 50 mil. O sea que yo empiezo. A comparar. Y a ver. Qué es lo que realmente. Me conviene más. Y le conviene más. A mi familia. Por eso. Escriba en los comentarios. Es clave. En todo esto. Aprender a negociar. Para tu familia. Para tu empresa. Para tu comunidad. Saber pedir. Saber hablar. Saber decir. Saber comunicarte. Los siete elementos del método de Harvard. Te van a ayudar muchísimo. Todo esto. Te ayuda muchísimo. Para mejorar como profesional. Selecciona la mejor alternativa. Y con esa. Te vas a la mesa. Porque vas a tener mucho más poder. Y por último. Déjame que te aclare. Armar un VATNA. No es tan fácil. Armar un VATNA. Requiere tu energía. Así que. Poner energía. Porque es el mejor tiempo invertido. En una negociación. La gente. No es. El cara a cara. El mejor tiempo invertido. El mejor tiempo invertido. Está. En tu preparación. Y. Específicamente. En cómo. Obtenés. El mejor VATNA. Cómo lo vas mejorando.